Hola, ¿qué tal? Yo soy Dracir y... Oye... ¡Ey! Ya voy a grabar. Ah, lo siento. ¿Vas a grabar? Por favor. Sí, ya... Ok. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dracir y antes de empezar con el video no olviden suscribirse y unirse a mis redes sociales. Hace unas semanas hubo un anuncio muy importante dentro de la escena gótica nacional. Se trata sobre la segunda venida de una de las bandas más importantes, influyentes y comerciales de la escena gótica en general. Estamos hablando de la banda A1. Voy a hablarles un poquito sobre esta banda para que tengan un poco de noción de quién se trata. Más que nada para las personas que todavía no han oído de A1. Es una banda alemana formada en 1989 por Stigna Gavi y Chris Ruiz. La banda se especializa en el género del EBM y el synth pop. Esta unión es realmente impresionante. Tiene influencias musicales de bandas como Front 242, Knitzer F y por supuesto The Page Mode. Así como otras bandas del género industrial de los 80 en Europa. Sin embargo actualmente Stigna Gavi es el único miembro original que está en la banda. A1 se ha presentado en los más prestigiosos y conocidos festivales góticos en Alemania y en Europa en general. Así que este es un evento de gran magnitud y de lo cual estoy muy orgulloso y muy feliz. La banda se presentó hace 10 años aquí pero no tuve la oportunidad de ir ya que aún era muy pequeño. Era un niño aún. El carisma de su vocalista le ha servido para ganarse el apoyo y el aprecio de todos sus fans alrededor del mundo. De los temas que personalmente a mí me gustan están Get You Closer, Second Voice. If I could save the love I found, every move and every sound, to get you closer, to get you closer, to get you closer. El carisma de su vocalista le ha servido para ganarse el álbum y el álbum y el álbum y el álbum. ¿Quién ha cantado hasta que lo descubrí? El carisma de su vocalista le ha servido para ganarse el álbum y 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 el álbum. Si te ha parecido interesante esta banda y si te gusta mucho el estilo, al final del video les dejaré un link con uno de los temas más hermosos que tienen. Si quieres comprarte una entrada, en la descripción te dejo el link para que puedas comprarla online. Es muy seguro, yo la compré ahí. No, nada que ver, en serio, es muy seguro. Ya tengo mi entrada. Y bueno, esto ha sido todo por... Ya acabaste, ¿verdad? Mi mami me está pidiendo que le ayude con algo. Sí, ya. Sí, ya. Lárgate, lágrate. Ya, ya. Ya, ya. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y más que nada que les haya encantado la banda. Porque And One es realmente una banda espectacular y muy influyente en la vida de cada uno de los góticos, darks y personas de la escena en general. Los espero este 18 de agosto en el concierto. Va a ser aquí en Lima, en Alfonso Ugarte, un lugar céntrico. Y la entrada no está muy cara, está accesible para todo el mundo. Les dejo el link para que puedan comprar su entrada, como ya lo había mencionado. Y los estaré viendo la próxima semana, tal vez. Gracias. YouTube, sé que puse canciones de And One que tienen licencia, pero por favor, no reportes mi canal. No. 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 Eh, putos.